Estamos muy contentos de celebrar los 479 años de nuestra capital, de nuestra Bogotá. Y para eso le queremos dar un muy buen regalo a la ciudad, transformarla en una Bogotá digital, una Bogotá mejor para todos. Para eso tenemos un gran socio, que es el señor Ministro David Luna, bajo el plan Viva Digital para la Gente. Para este plan hemos avanzado muchísimo en varios proyectos. Formación para 4.000 bogotanos en un nuevo laboratorio digital, que fue inaugurado hace tres meses. Hemos entregado tabletas en 280 colegios distritales, beneficiando a casi 15.000 niños bogotanos, formado a 440 docentes. Y lo más importante, tenemos una hoja de ruta alineada a nuestro plan Viva Digital. Por eso estamos convencidos que para desarrollar a nuestra capital, para desarrollar a los bogotanos, tenemos que seguir trabajando en completa coordinación con el Ministerio de las TIC y seguir recibiendo los beneficios de este maravilloso programa del Gobierno Nacional. También estamos transformando la conectividad de nuestra ciudad. Gracias a la gestión del Gobierno Nacional, a través del señor Ministro David Luna, instalaremos 57 zonas Wi-Fi gratuitas para todos los bogotanos en todas las localidades de nuestra ciudad. Este programa es muy importante para mejorar la apropiación tecnológica, para fortalecer el conocimiento digital y para mejorar la calidad de vida de nuestros barrios. Es importante mencionar que está acompañado de la instalación de 35 puntos Viva Digital a lo largo de la administración del presidente Santos. Para nosotros es fundamental que todos los niños, los jóvenes, los bogotanos, las bogotanas puedan acceder al maravilloso mundo de las tecnologías de la información y las comunicaciones y poder aprender, mejorar la calidad de vida, conocer nuevas tecnologías. Eso es importante para la administración distrital.